Música Pero lo que yo más me identifico es a lo que yo soy, el boletín. Pero actualmente no también tenemos una función de que cumplir. Entonces esta campaña que estamos haciendo es para que ustedes no se dejen en la llave y en la llave. Buen, te doy mierda, entonces ¿qué tal? ¿Va lo de chaco? ¿A quién estamos? No, 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 no. Bueno, ya no sé que por favor, aquí en el día de hoy me encuentro en la unidad de víctimas. Agradecerles por el gran acompañamiento que tuve. Muy agradecidas por la psicóloga, por todos los de la unidad de víctimas. También quiero mostrar mi gratitud frente a que recibí ya mi dinero. Lo voy a invertir en mi negocio, en mi proyecto de vida, que me va a servir mucho para mí y mi familia.